¡Suscríbete al canal! ¡Ah, Jerónimo! No, no, hay que pedir un autógrafo ese mes, ¿no? Oye, Jerónimo, Jerónimo, fírmame esta. ¿Y la mano de aquí? No, 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 sí, 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 la mano. Yo la nalga. Ah, bueno, sí, la nalguita. No, pero bájale bien, bájale bien. No, fírmale el lomo. ¿Cuánto paya? ¡Oh, Oscarita, eh! Vale como cinco mil dólares. Oye, caras conocidas, ¿eh, bajita? Jerónimo Sentimiento Norteño. ¡Ey, carnales, saluden, por favor! Hasta parecen de Chiapas, chinga. ¡Mascarita, no se aplican! Un abrazo para los hermanos de Chiapas. Sí, 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 un abrazo a toda la gente. Amigos de Chiapas, ¿no? De este lado tenemos a otra agrupación, Carrales. ¿Cómo se llaman? Grupo Décadas. Grupo Décadas, mascarita. Ah, presentes en la entrega de Pruebo Banamax 2017, ¿eh, carrales? Saludos, carrales. Este lado aquí, carnal. ¿Cómo se llaman ustedes? Escolta Imperial para que nos sigan en redes sociales ahí para poner nuestro nuevo disco, nuestro nuevo material discográfico y nuestro nuevo video. ¿Cómo se llaman? Un viejo enfermero. ¡Ale, mascarita! No, te dejo aquí para que les cobran cinco mil barras. Sí, más. Son por diez mil dólares. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos a Felicidades. Felicidades. De este lado, ah, pues los placosos, mascarita. Ah, ya aplaquense, no manches. Sí, que se aplaquen. Carnales, ¿qué están promocionando hoy el Premio Banamax? Hoy estamos promocionando nuestro nuevo videoclip de Infiel Infiel. Ahí se los encargamos. No, no hay bronca. Voy poniendo los dos mil baritos de la promoción. No, mascarita, para que salga, ¿no? Para que salga para los tacos. Sí, bueno. De este lado tenemos más agrupación. ¿Solista? Órale, carnal, ¿estás muy triste o qué? No, 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 no. ¿Te cayó mal venir a la Ciudad de México o qué? No, sí, muy bien. ¿A todo dar? El clima, el clima, todo perfecto aquí la gente. ¿De dónde vienes? De Estados Unidos. Ah, a todo dar. ¿Eres mexicano? Mexicano. ¿Y en dónde radicas? Radico en Nueva York. Ah, a todo dar. No, pues un saludo a toda la gente de Nueva York. Muchas gracias. A todos los paisanos, ¿no? Como deben ser. Chicas guapas el día de hoy. Como deben ser. Eh, vuelta para acá. Te presento a mascarita, soltero, 22 años. Mascarita, pues caras conocidas, gente bonita. A todo dar, mascarita. Y aquí salgo con nalga. No, no, no. ¿Qué pasó con nalga? ¿A con nalga autografiada? Autografiada ya de crónimo. Ah, sí, no. La estrella de rock and roll. No digo, de grupero, mascarita. Señores, están en su programa de televisión, La Nueva York, pero la Family Show, el único medio independiente que está cubriendo la entrega de premios. Van a más, mascarita. Oye, no, no, no. Ya, ya, ya son cuatro. ¿Uno? ¿Una vez que nos invitan? No, no menos. Como cinco, ¿no? Ah, como diez. Como diez, como diez. No, gracias, mascarita. Soy la sexta entrega, como diez. Ay, no sé contar. Gente hermosa que ve el programa de televisión, la Nueva York, pero el programa número dos de la televisión mexicana, mascarita. Estamos presentes en la entrega de premios Bandamax 2017. Los invitamos a que se queden. Tenemos grandes sorpresas y grandes amigos que nos acompañan el día de hoy en este programa, ¿no, mascarita? Vamos a echar tortita, ¿vamos a echar tortita o no? Sí, vamos, ya. ¿Dios, tres? Comenzamos. Mira, acá hay tres. Ya voy, yo voy, yo primero. Yo voy con la güera. Yo con la prietita. Ay, ¿cómo te encanta la pelota? Ah, sí. Talento, música y buen humor son parte de tu programa, La Nueva Sangre Grupera Family Show. ¡Comenzamos! Mi gente hermosa, y seguimos su programa de televisión, La Nueva Sangre Grupera, en la entrega de premios Bandamax 2017. Y hoy se encuentra conmigo mi querido amigo César Carral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien agradecido con todo el apoyo que está por aquí. La Nueva Sangre Grupera. Así es. De qué edad, amigo. Oye, eres mexicano, ¿no? Mexicano. A 100%. ¿Te gusta el chile? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Se dice, soplas. No, 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 no. Mexicano, pero radicas en Nueva York. Trabajando en Estados Unidos. Ah, muy bien. Y allá también llevas tu música. Sí, mi música. Estamos promocionando el más nuevo sencillo. Soy cantante, compositor también. El tema se llama Dueña de mi corazón, que lo traemos por aquí. ¿Presentas el video? Sí, presento el video también. Ay, a todo dar, hermano. Un saludo a toda la gente mexicana que radican en Estados Unidos en general, ¿no? Sí. Y en Nueva York hay mucha banda precisa y a toda. Nueva York, Texas, California. Todos los mexicanos, a toda. Toda la gente mexicana, todos los paisanos por ahí. Un saludo, un fuerte abrazo y gracias. No, no, no. De que al contrario, señores, muchísimas gracias. Y gracias a todos los músicos que están en Estados Unidos y que llevan en alto la música mexicana. El nombre de México. Así es, mi querido amigo. Señores, no se vayan. Seguimos con más. Saludos. Mascarita, tienes que comportarte aquí, porque aquí te ponen una cachetiza, ¿eh? No, 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 Mascarita, ten cuidado. ¿Qué? No, no, no. Tiene novio. Espérame, pero no me dejes. Bueno, eso sí. Mis queridas amigas, ¿cómo están? Hola, hola. Nosotros somos Tech y su grupo Aroma. Ay, Mascarita. Uy, se me tornó las piernas. ¿No? Sí. No, estamos muy contentas. Mira, te comento que esta agrupación ya tiene, obviamente, 16 años que habíamos llegado Teresita y yo a formar el grupo Aroma de la mano del señor Ignacio Rodríguez. Muy bien. Nos trajeron desde Paraguay para toda la gente bonita. Obviamente, se acordarán los temas de Querido Ladrón, Mentiras, Amor de Tres, que fue la más famosa. A ver, canta Amor de Tres. Ay, no. Voy. Amor de Tres es una mala relación ni ella ni yo. Ella es Lauri. Esta no te perdonamos, Amor de Tres. Más o menos así. Ay, Mascarita. Hasta la baba se me salió. ¿Qué pasó? No, no, no. Yo estoy nervioso, Mascarita. Yo estoy hablando hasta de dónde. Tanta carne y yo chimuelo. Muy bien. No, pues sí, ¿ah? No, la verdad, pues, como te vuelvo a repetir, 15 años, 16 de haber llegado, obviamente, a México, 15 años de hacer la agrupación, tuvimos una pausa por ahí, hicimos sexy cumbia y ahora ya después de año y medio de recuperar el nombre de Aroma, somos Techi y su grupo Aroma. Así que, la verdad, estamos contentos porque apenas llevamos como, vamos a llegar como medio año de otra vez volver a retomar toda esta historia que la verdad nos caracteriza. Paraguay y México unidos en la cumbia. Pero el grupo, quiero aclarar, es mexicano. Nada más que somos tres paraguayas y una reina mexicana. No, les va a costar trabajo, chicas tan hermosas. Muchas gracias. A pesar de que ya somos fans, ¿no, Mascarita? Yo ya me casé. No, no, ¿qué Mascarita? Tiene novio. No, ella está muy chiquita. Sí, está chica de Mascarita. Sí, no, no, no. Soterita y sin amor. ¡Ay, Mascarita! ¿Redes sociales, mi querida amiga? Claro que sí, en todas las redes sociales pueden, bueno, Instagram, YouTube, este, nuestra página, Facebook, todas, es Techi y su grupo Aroma. Para que no se confundan, por favor, Techi y su grupo Aroma obviamente quiero presentar a mis compañeros. Así sí, una vez. Teresita, de Paraguay. Lauri, de Paraguay. Mascarita, miada. ¿De México? Ajá, de Chikoncuac. Ajá. Luis Bustamante, de Panamá. Muy bien, aquí Dafne, de México. Y yo soy Techi, de Paraguay. Ay, señores, están en su programa Televisión La Nueva Sala de Grupera. Nos vamos porque esto está que arde. ¡Eso! ¡Los queremos! ¡Echen aire! ¡Echen! Ahora que te fuiste ¡Eso de rojo! ¡Mascarita! ¿Ya vas a empezar de marrano? Les pongo vestido blanco. Gente, seguimos su programa Televisión La Nueva Sala de Grupera Family Show y de hoy nos encontramos con mi querido Jerónimo Sentimiento Norteño, mi querido amigo. Felicitos, ¿cómo están? Acá andamos felices. Pues estamos contentos de estar otra vez aquí en Nostradio Andamax y pues agradecidos con la invitación que nos han hecho y pues vamos con todo como siempre, ya sabes. Como siempre, Chapaneco de corazón, mi querido amigo. Pura frontera verde. ¡Vamos de cero! Y le mandamos un saludo a todos los danificados de Chiapas. Estamos con ustedes, señores, estamos con la gente de Oaxaca, este... De verdad, lamentamos mucho lo sucedido, mi querido amigo. Sí, Guatemala también. Sí, sí. el día del terremoto y pues a toda esa gente hermosa le mandamos todo el apoyo, todas nuestras buenas vibras y que le den muchas ganas. Claro que sí. Sigan echándole ganas, sigan echándole ganas. Tenemos que seguir adelante sobre todas las cosas. Mi querido ajero, ¿qué estás promocionando el día de hoy, mano? Estamos promocionando el video, el pajarillo del señorón. ¿Cuál? ¿El pajarillo? ¿El Juan? Sí. No, 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 pajarillo. El que te gusta, el pecho amarillo. Ay, ese. Sí, es un tema del señor Napoleón y este... lo grabamos con su amigo Juan, más conocido como La Mosca y su cártel de Nuevo Nuevo. Ajá, sí, sí, sí. Ese tema bonito, gracias, ha estado pegando fuerte y pues ahorita aprovechamos a proyectarlo este año y esperamos que sigan la gente apoyándonos en nuestras redes sociales también. Muy bien, muy bien. Así es. Pues vamos a... ¿Qué te parece si presentas tu video, mi querido ajero? Claro que sí. ¿Presentas video, no? Con mucho cariño para toda la gente hermosa que sigue. Vamos a empezar con el video El pajarillo de Jerónimo Sentimiento Norteño. Vamos a verlo. Maquillaje a granel Usaba a diario y vendía su piel A precio caro De las ocho a las diez En una esquina Era joven Israel Era rosa y espina Se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse De su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blancas alas De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor impostor De su tonal Cinco días nos pasaron Y ahí seguía La misma hora de ayer La misma esquina Qué bello ¿Qué te heriste De los que están acá atrás Nosotros? Son los de la longanice ¿Cómo la longanice? La mascarita Esa es la que te gusta a ti ¿Por qué? Sí, mira Va en su año ¿Qué? No, no, no Ya viste quiénes son los cherries Ay, los cherries ¿Y la iguana qué? ¿Y la iguana? ¿Ya se la comió el coyote? Se la comió el coyote ¿El coyote? Se la comió Dije, se la comió Ah, se la comió Oye, ¿por qué no vino el coyote? Pues aquí no dejan entrar animales Ah, tienes razón Sí, cierto Carrales, ¿cómo están? Bien, bien Muy contentos Muy agradecidos Aquí desde las instalaciones De Bandamax Una alegría enorme La verdad Muy contentos Muy agradecidos Mira, qué bonito recinto La verdad No nos puede ir mejor No, no, no Oye, por cierto Mascarita estaba vendiendo Allá canapés De 10 baros De 15 6 torta De un huevo De 2 De 2 Claro, de salchichas Hola Con huesos Sin huesos Déjame a mí en la torta Y a alguien Que se haga cargo De la salchicha Carnal, ¿están promocionando Un nuevo video? Sí, estamos Bueno, ahorita estamos Todavía con el video de Lehuana Pero viene un video Muy bueno Que se está grabando Aquí en la Ciudad de México De un tema romántico Del señor Benny Camacho Órale Que se grabó aquí En los estudios De un estudio Muy importante De Sony Music Muy bien, muy bien Bajo la dirección Del maestro Pepe Zavala Entonces viene un tema romántico Muy bonito Que se llama Me hubiera gustado Espérenlo próximamente Ya viene, ya viene este video Se está terminando A grabar aquí en la Ciudad de México Y viene muy bueno Este carnal ya se manchó Con la promoción Hay que cobrarle ¿Cuánto? Unos diez mil dólares Pero ya mil Mira, te voy a hacer un descuento Especial Mil dólares Y hay que quede Que estén dolores Menos dolores No menos, ¿no? Como cinco Como cinco, ¿ah? Sí, se da como cinco Entre sean presos Carnal, felicidades Bienvenidos Entrega de premios Banda Max 2017 A través del programa televisión La nueva saga que opera El programa número dos De la televisión mexicana Bueno, como debe de ser Oye, pues no manches Sí, como debe de ser Señores No se vayan Continuamos Eh, mi gente Seguimos su programa televisión La nueva saga que opera Family Show Y hoy nos encontramos Con dos grandes carnales Dos agrupaciones En el mero, mero corazón De la sala De recepción De premios Banda Max 2017 Carnales, ¿cómo está? La escolta imperial Así es Aquí estamos muy contentos Muchas gracias por la invitación Aquí estamos en la Sexta, por favor Perdón Entrega de premios Banda Max Y muchas gracias Por la invitación A la nueva sangre grupada No, gracias a ustedes Les agradecemos a ustedes El espacio Muchísimas gracias Estamos muy agradecidos Con toda la gente Que nos sigue por redes sociales A la gente de México Que nos recibió Con los brazos abiertos Perfecto Y aquí venimos representando A Baja California Órale Desde allá hasta acá ¿Vieron el emburro o qué? No, 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 no Ganaron maletes Cachivaches Vámonos Sí, y muchas, muchas gracias También a la gente Que nos ha apoyado En todo México Nos recibieron con los brazos abiertos Y aquí estamos No, bienvenidos muchachos Bienvenidos Bienvenidos al programa Televisión de la Saga Grupera Y obviamente A la entrega de premios Banda Max 2017 Es su primera vez Así es, la primera vez La primera vez que vienen aquí A Banda Max No, pues bienvenidos muchachos Este programa es dedicado A todas las agrupaciones Independientes del país La Nueva Saga Grupera Es un programa independiente Creado para apoyar A todos los independientes A todos los desprotegidos Ah, no es cierto señores No, no, no Pero bienvenidos muchachos Bienvenidos Redes sociales rapidito Para que la gente los vea ¿Cómo pueden? En Facebook En Facebook Nos pueden encontrar Como Escolta Imperial En Twitter también En todas las redes sociales Como Escolta Imperial En YouTube Nos pueden encontrar Como Escolta Imperial Oficial Perfecto muchachos Y de este lado Tenemos a otras carnalas Tirando rostro Ya saben ¿Ustedes de dónde son? A ver, échale Mucho gusto Línea exclusiva Aquí presentes Somos de Culiacán, Sinaloa Oh, dale Culiacán, Sinaloa Desde Quito y Sin Escala Desde allá Aquí andamos por esta tierra Por primera vez Como lo comentó También mis compañeros por acá Este, un gusto Enorme Estar aquí con ustedes Están en la entrega De Premios Banda Max 2017 Perfecto Y pues aquí miren Con esto recién salí Tras el horno Muy bueno, eh Un disco sobre de promoción Este disco Lo pueden encontrar En, ya está a la venta ¿Están plataformas digitales? Está próximo Lanzamiento en las plataformas digitales Ok Estábamos viendo Este, las fechas de lanzamiento Con la compañía Entonces pues ahí Para decirle a la gente Que esté trucha Como decimos por allá Así es Y que esté ahí Al pendiente de las plataformas digitales Y este disco Ya lo pueden encontrar También en las presentaciones Sí ¿Lo están obsequiando? ¿Están vendiendo? De hecho, traemos un kit De promoción ahí Gorras, playeritas Pues ya múchense Y tiras por ahí Pues oye Si no, estamos desprotegidos también Ahorita la ventamos Un disco, una gorra, ¿no? Máscarita Mira, me hace falta otro sombrerito Diles algo, Máscarita Diles algo Algo decente Zulero, vos mochicen con algo Ahí está, ahí está Fue decente, ¿eh? Se comportó como debe de ser, carnales Las redes sociales ¿Dónde los encontramos? Claro que sí En las redes Nos pueden encontrar como Línea exclusiva oficial En todas las redes Instagram, Facebook, YouTube Ahí nos pueden buscar Todo lo que hacemos Y nos siguen ahí Dieramente Y nos apoyan Muy bien, señores Muchísimas gracias Bienvenidos Y bienvenidos al programa Televisión La Nueva Sala de Grupera Gracias a ustedes por el apoyo Y por el espacio Y pues aquí vamos a andar Ay, perfecto Acá vamos al otro Ay, ya quiero ser Si no Y nosotros somos así Nos despedimos Escorta Imperial Y ahí de este lado Línea exclusiva Órale Y yo, Luis Bustamante Guatemala Nada, nada Ya está en su programa Televisión La Nueva Sala de Grupera Continuamos 1, 3, 2 Hola, ¿qué tal mi gente? Estamos en Contacto Paisano Nosotros somos amigos Los Blancosos Torteño Banda No, Rosalino Vamos a echar una torta, ¿no? Sí, claro ¿Cómo que claro? ¿La huevo? ¿Cómo que de huevo? Una tortita, ¿no? Sí Lleve su tortita de a 10 ¿Tú quieres aquí, mascarita? Sí, pues aquí seco Para mi coche Y mi carro y todo ¿Pero cómo estás vendiendo La comida de los artistas? ¿Qué? ¿De dónde dice o qué? ¿Ah, no va? No, sácate la lana No sale, no Oye ¿De cuánto, de cuánto? Tengo de una largueza Tengo de un huevo Tengo de un chavo De un huevo o de dos O de un ganay De huevo No, dale una sin hueso Una sin hueso Ah, ven Acá están viendo Mascarita, ¿cómo estás vendiendo La comida de los artistas? ¿Qué tiene? Pues no, es para obsequio Yo se los obsequio Pero se mochen Ah, pues sí, ¿no? Sí Una lanita Sí ¿Cómo debe ser? Aprovecho y tal Rosalino Paga, ¿no? Porfa, ¿no? Sí ¿De qué quieres? De jamón con huevo ¿De jamón con huevo? O de huevo con salchicha Jamón con huevo eso Ah, nene, chiquito, ven Mira, te voy a dar A ver Ellas están recién preparadas ¿Quién los superó? ¿Quién los superó? Pues yo ni clavorí él Con mis manos sagradas ¿Porque te lavaste las manos? Claro, fui al baño hace rato Hijo de la Oye, pero No, está chingado Porque puro miadito Ya sabe rico Sí Ya tiene sal Más sabor Más sabor Como debe ser ¿Mascarita? ¿Y tú de qué quieres? No, yo Tú de mi larguesa Me abarcamos, ¿no? Pues échale ya, pues ya, ¿qué? Ándale, toma de mi larguesa Eso ¿Y cuánto va a ser, mascarita? Como 10 mil pesos ¿Qué pasó, Rosalino? No manches, mascarita ¿Sabes qué? Que ya zafo Pues zafate esta ¡Máscarita! Hijo de la brega No, no Vamos, sería muy caro Nada, señores Estamos en intermedio En su programa Delicioso La nueva sala de Grupera Desde la entrega de premios Bandamax 2017 No se vayan Continuamos Pídeme Que toquen sol Gente hermosa Y seguimos con más y más artistas Y el día de hoy nos acompaña Una abandononona, señores Ellos son los amigos de La Incontenible ¡Astilleros! Órale Parejitos, ¿eh? ¿Cómo deben ser? Parejitos, así Agarramos parejo Vamos a dar una estillada pareja Al mascarita, ¿no? ¿Cómo ven? A las tres Con respeto Sí, sí, sí En lugar de mascarita Miada va a ser Mascarita sangrada Lo vamos a dejar todo estillado ¿No? Mis queridos amigos ¿Cómo están, carnales? Andamos al 100 Andamos muy contentos Por la invitación de Bandamax Aquí estamos en los premios Y pues a la orden Siempre a la orden Muy bien, mano Tengo en manos un disco Que incluye 11 temas ¿Qué temas han promocionado? ¿Trae el video? Sí, tenemos el video de Pídeme Para que lo chequen en YouTube Y en todas las redes sociales Y pues lo que venimos promocionando Aquí en los premios Bandamax Perfecto Muchísimas gracias Bienvenidos al programa Televisión de la Nasa En Grupera Estuvieron teniendo Unas tortas ahogadas ¿No, güey? Ya estoy ya Llegamos aquí Y nos dan pancitos Un café No, pues un saludo A las tortas Chago Y un saludo a las tortas ¿Qué tal las Chago? ¿Se han ido o no? Sí, cómo no Para que vean que yo sepa Papá No van a negar a engañar ¿No? Mis queridos amigos ¿Red social? Las redes sociales Mira, estamos en Facebook Como la incontenible Banda Astilleros Oficial En mayúsculas En el Twitter Arroba INC Guión bajo Astilleros Estamos en Instagram Como la incontenible oficial Y en YouTube La incontenible oficial También para que nos sigan Aceptamos a todos Cotoreamos a todos Y contestamos a todos Exacto Están apareciendo en pantalla Los números telefónicos De la oficina de contratación Y un número personal Para que Llame ya Llame ya Llame ya Y llame en corto Como debe ser Señores Muchísimas gracias Y bienvenidos muchachos A la orden Gracias Pues seguimos señores Seguimos su programa Televisión La Nueva Saga Engrupera En este programa especial Premios Banda Max 2017 No se vayan Fíjate hermoso Seguimos su programa Televisión La Nueva Saga Engrupera En esta sexta entrega De Premios Banda Max 2017 Y queremos mandar saludos A toda la gente Que nos ha escrito En este momento Para que Salgan del programa De televisión Mascarita Para que no digan Que luego nos hacemos pendejos Sí, no, no, no Somos cumplidos Como debe ser Vamos rápidamente Los saludos Javier Espinosa Carnal Un abrazo Iván Soberanes Carnalazo Saludos Dulce Dros Pérez Hermana Un beso y un abrazo Oscar García Torres Carnalazo Nos vemos pronto Recuerda que tenemos Una fecha próxima Claudio Espinosa Carnalazo también Del estado de Puebla Homero Viñuelo Bautista De Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Así es Impulsora al canto Mis queridos amigos Muchísimas gracias Este grupo Antonio De Un saludo Mi querido amigo Ray Rodríguez Luis Faustino Hernández Hernández De Los Kenas El grupo original Hasta San Felipe Luisatlán Un abrazo fuerte Los cabales del norte Como no Iván Cortés El Pureño Mi carnalazo Del alma Juan Carlos Palmas González Del grupo Hay Cumbias Señores Tenemos más saludos Más adelantito Así es que Vamos a un corte comercial No más carita Vamos a un corte comercial Regresamos Mi gente Nos seguimos En su programa Televisión La Nueva Saga Engrupera Desde la entrega De Premios Bandamax Número 6 Aquí en la Ciudad de México Y me encuentro Bueno, antes que nada Quiero agradecer A las agrupaciones Que con mucha confianza Se acercaron Al programa Televisión La Nueva Saga Engrupera Para poder estar En esta transmisión De Premios Bandamax 2017 Muchísimas gracias A las agrupaciones Gracias muchachos Gracias, felicidades Contento Muy contentos esta noche De este lado Se encuentran los amigos De Mi Bar OJS Cartanazos Contentos ¿Verdad? Sí, contentísimos No, contentos Un saludo a toda la gente Bonita de Huitzizilingüe Corizatlán Que siempre nos han recibido Con muchísimo gusto Y cuando nos invitan A comer Un huevito con chile Ay, bebé Las enchiladitas De querido amigo No, pues muchas gracias Mano Felicidades Gracias a las familias Que apoyaron Los muchachos De Mi Bar OJS Muchísimas gracias Saben que soy su amigo Ahora que vaya Hay unas enchiladitas ¿No? Sí, claro Mi querido amigo Sí, dígame Contentos Muy contentísimos Muy contentos Sí, de estar aquí Por primera vez En los premios De Andamax Gracias a ti Amigo Luis Y a la gente Que nos ha apoyado Nuestra gente de Huitzizilingüe Y a toda la gente Que las redes sociales Facebook y todo Muchísimas gracias Hemos estado Por primera vez Estamos aquí Muy contentísimos La verdad Perfecto, mano Muchísimas gracias Saludos a todas las agrupaciones De la Ciudad del Norte Del Estado Hidalgo Y obviamente Saludos a los amigos De Los Kenas Claro Un saludo a El Pancho no quiso venir No, no Se subió Le dio miedo Un saludo a los amigos A Los Kenas Y a los amigos De Francisco Sánchez De este lado Se encuentra mi querido amigo David De Impacto Latino ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? Muy bien Muy contento Un poco nervioso Pero muy contento De estar aquí En los premios A tu lugar ¿Qué tal las pieles? No, no, no No, llegando Vas a ver Tengo una cachetita No, no, no Qué bárbaro No, no, no Para nada A mí no me pegan No, no Dar Mi querido amigo Contentos Muy contentos Presentando video ¿Qué video está presentando El día de hoy? Vamos a presentar El video que tenemos Muchachita mágica Muy bien Que fue grabado Totalmente En Ciudad Valles En Luis Potosí Hermoso, hermano Hay que ir Hay que ir a acampar Ahí Vamos ahí, ¿no? Acampamos Yo voy a llevar mi choza ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi choza Mi capa Ah, ya, ya Ya estaba confundiendo Saludos, saludos Rápido Claro que sí, pues un saludito a toda la gente bonita que siempre nos ha seguido a través de las redes sociales, a la gente de Tamazuchale y todos los lugares circunvecinos, especialmente a toda la huesteca potesina Perfecto, señores, ya escucharon Estamos en la entrega de Premios Bandamac 2017 A través de su programa televisión La Nueva Salida de Grupera Los invito a que no se vayan Yo sí me voy Porque voy a ir a comer Mi gente hermosa Mi gente hermosa, ya llegamos al final de su programa de televisión La Nueva Salida de la Nueva Salida de Grupera Family Show desde los clubes Bandamac 2017 y el día de hoy Pues, eh, tengo varios artistas, Mascarita Mascarita, respeta No voy a empezar con tus besotes locos, eh, porque ahí está su canchanchan Ahí está, ahí está Ya me la prestó No, ¿qué pasó, Mascarita? No, respeta Con todo respeto la voy a besar Dale el beso Guardias Sabe algo Uy, carajo Oye, ahora si andas rifando, Mascarita Mi querida Yanet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Muy, este, contenta de estar con ustedes No, pues, muchas gracias Participando también en los premios Bandamac por primera vez Y tú sabes que la primera vez jamás se olvida Y es muy especial para una persona la primera vez Así como no Y felicidades, bienvenida a los premios Bandamac Y bienvenida al programa televisión La Nueva Salida de Grupera Siempre es un gusto tener mujeres hermosas en el programa Mascarita, como debe ser, ¿no? Te paso mi Face Sí, sí, sí Yo te paso mi phone y mi WhatsApp Y ya como que te invito a salir ¡Ah, no es cierto, no es cierto! Ya, Mascarita, nos estamos desviando del tema, ¿eh? No, no manches Nos estamos desviando y eso es pecado Porque eres un goloso, no manches No ¿Qué pasó? Yo soy goloso porque voy a presentar un discazo, señores Once temas, hermosa Así es Son once temas La verdad es un disco hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo Claro Tú sabes que esta carrera, pues, no es nada fácil Sí, no, no, no Y es mucho, mucho esfuerzo Atrás de esto Y hay diez canciones inéditas Ajá, ¿qué tema nos estás presentando de este disco? Ahorita, el primer sencillo se llama Dame un Minuto Más Yo te doy toda mi vida No, Mascarita, no te desvíes del tema, por favor Ay, nos vemos Mascarita, esto es cosa seria, ¿eh? Por favor Por eso ya me voy a casar Ah, 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 pues invita, ¿no? Ya vas a ser el padrino de todo Pues bueno Yo te digo, Mascarita Bueno, estamos, es el número siete El número siete es el primer sencillo Dame un Minuto Más Es un tema muy romántico Como que es una canción que se puede cantar al oído Porque usted, les pregunto a usted A ver, cántame tanto No te vayas aún Dame un Minuto Más Bueno, por ahí va Es una, es una, mira Ay, no, no, no Mira 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 Mira, Mascarita Prefiere el macho alfa No el alfalfa Hermosa De Huichapan, Hidalgo Así es Muy orgullosa Muy bonito allá, ¿eh? Pueblo mágico aparte Y le queremos dar un saludo a toda la gente hermosa del Estado de Hidalgo Grandes compatriotas de Mascarita Siempre nos tratan bien, ¿eh? Un saludo al escorpión de Hidalgo Que los invitó a la barbacoa, Mascarita Sí, a todo dar, ¿no? Ya llegamos al video de su programa Televisión La Nueva Sánchez Pero rapidito Tus redes sociales Y número telefónico de contratos Ok Pues bueno Mis redes sociales Me pueden buscar como Janet Bravo Oficial También ya está el video En plataformas En internet Ya lo pueden buscar Para no meter gol, ¿verdad? Como dicen Tú ni todas las marcas Son las cinco mil por marca ¿Quién más paga? Para ver si las digo No, número telefónico Número telefónico Pues bueno El número telefónico Sí lo pueden encontrar En las redes sociales Ah, ok, muy bien Para que no haya malos entendidos Y que me llegue a equivocar Pero lo pueden encontrar ahí Muy bien Y pues bueno Vamos a empezar una promoción Espero la gente nos pueda apoyar Y les guste este disco Con mucho cariño Para todos ustedes Janet Bravo Muy bien, señor Y ahí vamos al final Su programa Televisión La Nueva Sánchez Grupera Espero que les haya gustado Despedimos con el video De Janet Preséntalo tú, hermosa Pues bueno Mi gente hermosa Con mucho cariño Les presento Mi primer sencillo Dame un minuto más Hola, señor Estoy viendo su programa Televisión La Nueva Sánchez Grupera Family Show Cántame al oído, preciosa No te vayas aún Dame un minuto Me derriza La noche de amor No te vayas aún No te vayas aún Dame un minuto más Quiero impregnarme de tu ser Quiero quedarme con tu miedo Daré un minuto más En ese tiempo más Te juro, te haré feliz Mi amor, te llevarás Conmigo, no serías infeliz En esa habitación Quedará nuestro recuerdo Para siempre nuestro olor De nuestra noche de amor No te vayas aún Dame un minuto más No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún